Es de octubre de 20 y 24, son las 7 y 5 de la mañana, ya nos estamos preparando para el programa 32 de Mejor Correr, este es el primer vlog, de acá de casa vamos para lo de Dani, ahí seguramente venga Luquitas Baez y hagamos este envío especial, esperándolo que viene de Correr Berlín, y viene de su experiencia en Kenia, un lugar único obviamente para quienes amamos correr. Ahora un pequeño día de desayuno, y a radio, nos vamos, caminamos un poco de agua, de limón, como siempre, ya trabajando. Ahora ya nos vamos para buscar el auto, y de ahí a la iglesia de Dani, sería el mejor correr muy especial, con el autito Lucas Baez, amigo de la casa, debe ser ya la tercera o cuarta vez que está con nosotros, pero tiene un motivo muy especial, le he dado mucho tiempo en Correr Berlín, como decía recién, y estuvo un poco de más de un mes en Kenia, así que vamos a la radio. Viernes feriado en la Argentina, por el 12 de octubre, y es un día donde ya acá en la zona de Palermo, se ve mucha gente corriendo, aprovechando que hoy muchos no trabajan, otros tanto sí, algunos nos toca un ratito, después obviamente iré a continuar. Vamos a ver Dani, podemos ir preparando, seleccionamos un poquito, y a la radio. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a hacer una pequeña prueba, a ver qué tal sale. ¿Tienes como Leo Belliombo? Noo. No, 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 en vivo no. No, en vivo no. No, en vivo no. Todo el tiempo, vas como loco que el equipo. Si, 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 no sé cómo vas. Vas como loco. A ver, hizo 24 kilómetros. Una de las mejores rameras. Vos, los strong. Buen día, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué? ¿Qué estamos? No, estamos probando la camarita. Estamos llegando a la radio. Dani, ¿dónde queda la radio? La radio en la estación San Simón del Tren de la Costa. Tren de la Costa. Vamos así. No, 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 no. ¿Qué había acá? Acá estaba haciendo el tren de la costa. Esta era la canción central que siempre fue restaurante. Ajá. Cuando se renovó. Ahora está, ahora está haciendo la universidad. Me enteran todos los negocios. Y acá está la radio sin fondo. Nuestra querida casita. Es ahora. Entramos a la radio. ¡No, bruto! Ya está el gaucho acá. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Estamos haciendo el primer blog diario. O semanal sería. Lo vamos a hacer con vos. ¿Qué facha? Agarré lo primero que encontré. Que tenés, te viniste de gala. Estás de gala. ¿Todo bien? Todos tranquilos. Bien. Santuli. Acá está el responsable de ponernos al aire. Se llama Santiago. Todo su equipo. Y fundamental. Siempre el equipo. Por eso venimos temprano. Ya venimos con mejor correr. Pero, digo, estoy llegando justo para... Para llegar a lo total esto. Yo hasta aquí me estaba toda la felicidad. Le vivía y luego cuando... Hacemos el vivo para... No. Fereado, no importa. O sea, hay mejor correr y hoy con algo especial. Por supuesto, mi termo. Pero miren, ¿me conoces a este señor? ¡Otra vez! Damián Cáceres. Lo tenemos. Al querido Gaucho Runner. Pero, ¿cómo no? A ver. El Gaucho. Sí, repetimos el Gaucho Runner. ¿Sabes por qué? ¿Sabes de dónde viene? Viene de Kenia y viene de Berlín. Ahora, así nomás. Kenia. Berlín. San Isidro. Y aparte, debo decir, porque lo vamos a presentar igual con su red social. Escribe bien el Guacho, ¿eh? Sí. Le encontró una vuelta a esto, ¿eh? Sí, sí. Le encontró una vuelta. Le encontró una vuelta. Encontró el ritmo. A ver, ¿cómo lo escribió? Y creo que lo importante fue, de todo, fue entrenar de vuelta la mente. Fortalecer la mente. Ajá. No así las piernas. Necesito salir de acá. Necesito que me pegue el aire, ver el racetrack y empezar a enfocarme de vuelta. Así que cuando salía el sol y vi que mamá y papá siempre me van a ver de la reja. Ay, van a estar orgullosos de mí. Lo único que no quería es fallarme a mí. Kenia. Vos conocés, que obviamente tenés esa ventaja, pero lo humano fue más importante que lo deportivo. Fue uno de los fondos más lindos de eso, de empezar a fortalecer y hacer callos de vuelta en la cabeza. Quizá estos caminos son como la vida. No siempre lo duro dura para siempre. Creo que quedaba muy bien, eh. Otra linda nota que nos hizo emocionar. Empezamos bien que se ha emocionado. Lo echamos. Lo echamos. Ah, bien, bien. Hoy le queremos demostrar que no lo necesitamos. No lo quería decir. Chau Facu, no te queremos más. Chau Mati, tampoco. Gracias. Chau. 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 Chau.